Hola Hola Oh yeh yeh ¿Qué haces? Oh yeh 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 Uh 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 Al diga nada Blue ¿Por qué no estás cantando en mi live? Lo hago yo Oh yeh yeh Oh yeh 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 Uh 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 No manches nunca latinaste al ritmo ¿A ti qué pedo? ¡Hola! Pues es que así calentamos aquí Es que estoy en un live muy, muy muy improductivo ¿Cómo va todo? Bien, todo va muy bien pero como todo se retrasó un leve Ya sabes que jalar a la banda del chiquillo al aplauso otra vez es un... Ah, es que se supone que yo tenía que salir a las nueve y media pero nos pidieron retrasar ¿Sabes qué? ¿Falta para entrar? Nos pidieron retrasar porque están haciendo un certamen también internacional de belleza y pues eso Oh yeh yeh ¿Qué es esa cara? Nunca nadie supo serlo ¿Qué? ¡Nunca nadie supo serlo! ¿Tenemos baterista? ¿Qué onda pues? O sea, ayúdale al Blue Oh yeh yeh Oh yeh 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 Eso Nunca fui retina de George No sé si me quiero